Ver esto, ver lo que se hizo, ver la directiva de Alianza que logró esto. Feliz por participar en esto, feliz porque nuestros dirigentes de Colo-Colo estén acá, porque una hermandad que nació dentro de esas fechas fue mucho más fuerte de los nexos que tenía Colo-Colo y Alianza antiguamente. Se creó algo muy maravilloso, imagínate los embajadores, el embajador chileno siempre está acá. Somos cuatro los que vinimos, René Pinto, José Letelier, Francisco Huerta y Parco Quirós. Yo creo que me preguntaba, ¿qué sientes? Siento algo tan especial que lo volvería a hacer de nuevo y me emociona. Creo que llegar a Perú, a lo mejor nosotros no éramos unos jugadores conocidos en Chile, estábamos en el primer equipo de Colo-Colo, pero recién estábamos apareciendo y Alianza nos dio todo. Nos dio todo. Es como he dicho, tenemos dos familias, dos padres, uno que te engendró y el otro que te crió. A mí Alianza es lo máximo. Bueno, sentidas las palabras de Parco Quirós, continuamos con declaraciones, vamos con René Pinto. Creo que es un honor estar acá para nosotros, hace 20 años que no venía a Lima. Gracias.